Antoine Griezmann ha acaparado toda la atención en su llegada a la concentración de la selección francesa, sobre todo por su look que se acerca a la apariencia de Joaquin Phoenix en la última entrega de The Joker. Antoine llegó con una chaqueta en tonos cafés similar al vestuario que utilizó en su momento el actor en la película, además de que su cabellera ayudó a encontrarle el parecido clave, un aspecto muy alocado para un futbolista que espera recuperar sensaciones con sus compañeros de selección, que ya causó sus respectivos comentarios en redes. Y ahora solo queda esperar su reacción como futbolista del Barcelona. Aquí.